3, 2, 1, ¡Quieto! Eres un caballo, solo un rival de paso Soy cansado de estos raperos que solo vienen aquí Claro que el novato yo sí quiero y alopardo desde hace rato Este solo es bueno por su paso 3, 2, 1, ¡Quieto! El número uno yo vengo rapeando en conjunto Eres el cúmodín porque eres el segundo Vengo y te alumbro a perder conmigo Hoy día te acostumbro Porque mira, yo soy un real hardcore Simplemente tú eres el peor Yo no pido un favor, te crees un hardcore Adelante tuyo hay alguien mejor Y así lo vengo deshaciendo, vengo compineando Mira cómo lo vengo deshaciendo Estoy combinando el trago, no hay quien me entienda Saco un trago pero en la tienda Y así lo hago porque yo soy el mejor Porque vengo aquí como un hardcore Yo soy más grande como Big Show Yo te doy un rollazo que yo Hoy es mi día ¿Qué pasó? Mira cómo yo lo contrarecía Me llama la puta policía Todo eso caballa, poesía Creo en la poesía ¡Bien! ¡En el final! ¡En el gobo! ¡Lgobo! ¡Gracias!